Colegio Mosaicos Nos preocupa entregar una educación basada en afectos y ambiente familiar con nuestro proyecto de integración para el desarrollo de tus hijos. Un equipo multidisciplinario de profesionales entregan la mejor formación. Bus de acercamiento para el sector norte y becas de alimentación y salud Junae. Colegio Mosaicos Barros Arana 2498 Fono 264737